Y estamos con el secretario de Gobierno de Paz y Convivencia, el doctor Andrés Felipe Muñoz Erazo. Y ahora hablamos con el señor alcalde de esa apuesta que le hace el gobierno de John Jairo Santa María, un hombre joven, con un cargo de suma responsabilidad. Y en el que el doctor Andrés Felipe no ha sido inferior a esa confianza que el señor alcalde ha depositado en él. Y vemos con beneplácito, doctor Felipe, lo que ha sido el manejo, y comencemos por ese lado, del control sobre la pólvora en el municipio de Yumbo. Ahora vamos a tocar el tema de la seguridad y también de esa unidad que ustedes tienen para el bienestar animal. ¿Cómo van a estar este momento, hoy 29 de diciembre, sobre el control de la pólvora en el municipio de Yumbo? ¿Está satisfecho con los resultados? Bueno, Giovanni, así es, como usted bien lo refiere, ha sido un balance satisfactorio, ya que hasta el momento no se encuentra ningún, gracias a Dios no hay ningún lesionado, ningún quemado por pólvora. Esto obviamente es gracias al comportamiento de los ciudadanos, esto se debe al comportamiento de los ciudadanos yumbeños, que han entendido que el uso de estos artefactos lo que puede generar es un mal mayor, pero también obviamente a todas las campañas que se vienen realizando con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Gobierno, lo que hemos podido hacer es generar un buen equipo de trabajo, Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno, donde el mensaje que queremos enviarle a la comunidad es uno solo, del gobierno creemos en Yumbo, en cabeza de nuestro alcalde, el doctor John Jairo Santamaría. Es básico poder explicarle a la gente y hay que recordarle y refrescarle las consecuencias que puede ocurrir y los hechos lamentables que se pueden generar si no somos responsables al momento de las celebraciones. Cero quemados hasta el momento es un balance altamente importante y también, obviamente, lo que a la gente de pronto no le gusta mucho o a otros sí. Sí, mire que últimamente nos hemos encontrado con personas que nos dicen felicitaciones por esos operativos, quiero más operativos y a la gente le gusta. Y precisamente desde el área de gestión del riesgo, la defensa civil, Cruz Roja, bomberos, y aquí en cabeza de la Secretaría de Gobierno, con la policía, venimos trabajando en los diferentes operativos donde se han incautado cerca de una tonelada de pólvora de fósforo blanco, que es el que está prohibido, y se están realizando los operativos en diferentes puntos de nuestra ciudad para poder nosotros generar las requisas y poder decomisar estos elementos. Además, a los establecimientos, porque nos preguntan mucho, pero es que, mire, tal parte venden. Sí, hay unos establecimientos y recuerden bien que el fósforo negro está permitido, ¿cierto? Pero también el llamado es para que efectivamente no cambiemos. Mire, el alcalde sacó algo muy bonito y era, pues, ¿por qué es lo que uno va a invertir en esta pólvora? Más bien, no hacemos una obra de caridad. No lo publiques, no se lo diga nadie, hágalo de corazón y que ese sea su regalo de Navidad para una familia que realmente lo necesita. El gobierno de Yohairo Santamaría se ha caracterizado por un lema que dice construir sobre lo construido. Y usted es de su cargo, me imagino que ha habido procesos que los ha reforzado y que los ha mejorado en base a una experiencia. ¿Cómo ve usted ese lema? ¿Cómo lo aplica usted como secretario de Gobierno de Paz y Convivencia? Así es, Giovanni. Efectivamente, como lo mencionas, yo creo que esa filosofía y esa manera de pensar del señor alcalde es acertada. Creo que todo mandatario y todo gobernante debe aplicarla porque efectivamente las políticas que estén llegando éxito y que estén siendo beneficiosas para la comunidad, para el pueblo, pues efectivamente no se deben cambiar. Por el contrario, lo que hay que hacer es potencializarla, independientemente de dónde hayan salido. Construir sobre lo construido es una frase y es algo que deberíamos hacer todos los gobernantes. Desde acá, desde la cartera de Gobierno, Seguridad y Convivencia, también hemos aplicado lo que anteriormente se venía haciendo, pero también quiero decir que hemos corregido o hemos tratado de darle innovación a nuestra cartera. Y es por eso que se han desplegado diferentes estrategias nunca antes vistas en nuestro municipio y menos desde esta cartera, donde la seguridad es un tema tan amplio, tan complejo, que a todos los frentes estamos tratando de llegar y es precisamente ese abanico de posibilidades que nos permiten evolucionar en materia de estrategias, estrategias que sinceramente me siento como yunbeño que han dado un resultado altamente positivo, que faltan desde luego mucho por mejorar, que faltan muchas cosas por aplicar, desde luego que sí, pero creo que las estrategias nuevas que se han venido aplicando y se está llevando a cabo lo que se venía haciendo, lo bueno que se venía haciendo y lo malo se desechó, simple y sencillamente, pues si no funciona, pues hay que cambiar de ese tradicionalismo, evoluciona el delito, evoluciona en todas las cosas, pues nosotros tenemos que estar a la vanguardia de la misma. Cuando el señor alcalde lo nombra usted secretario de Gobierno, Paz y Convivencia, un hombre joven, ¿cómo asume ese reto? ¿Cuál fue el primer pensamiento de Andrés Felipe cuando le dan esa gran responsabilidad? Y que permita hacer un paréntesis, que es un cargo que es difícil ganarse la aceptación de la gente y usted de hecho ya se ha ido ganando ese apoyo de la ciudadanía yunbeña. Mire Giovanni, yo cuando me llama el señor alcalde, yo creo, tú bien lo recuerdas, yo hice parte del gobierno pasado, desde la mitad del gobierno pasado formé parte de gabinete, yo fui subgerente administrativo y financiero del Inderti, luego pasé a ser secretario general de la alcaldía, luego pasé a ser secretario de gestión humana, secretario de bienestar social y en ese diciembre el señor alcalde ya electo me llama a formar parte de su equipo de gobierno a decirme que quiere generar ese equipo de trabajo conmigo, desde luego yo acepto el reto y obviamente para mí fue una gran sorpresa porque es de las carteras más duras, por no decir que la más complicada de cualquier gobierno, es el tema del orden público, de la disciplina, de tener que generar autoridad y eso pues obviamente gracias a Dios, a la confianza que me dio el alcalde y todo el apoyo que tuvo mi familia, pues asumimos ese reto y gracias a Dios hoy podemos decir, lo dice la gente que no nos ha quedado grande, que hemos asumido este reto con gran responsabilidad como lo amerita, le hemos dado el estatus que necesita esta secretaría y pues como lo necesita el pueblo, como lo necesita la gente, necesita obviamente, es una secretaría donde muchas veces a usted no le gusta que le digan vea bájale el volumen, vea usted no puede hacer esto, vea pare que aquí le van a hacer un operativo, en fin, es eso, pero mucha gente sí lo agradece, mira ayer estuve en otros medios de comunicación que también y la gente llama a felicitar y eso es el motivo de combustible para uno, para uno decir, venga, la gente reconoce que uno trabaja y yo siempre lo he dicho Giovanni, estos cargos son momentáneos, son efímeros, son de raticos, esto no va a ser para toda la vida, el alcalde en dos años ya deja de ser alcalde y yo en cualquier momento puedo dejar de ser secretario de gobierno, pero mientras Dios nos dé la oportunidad de estar aquí y el alcalde nos siga dando ese respaldo y esa confianza y la comunidad nos siga apoyando, pues vamos a estar aquí poniéndole el pecho a la brisa y haciendo lo mejor por el municipio de Yumbo. Vemos que dentro del ejercicio de su función, ¿qué ha sido lo más difícil para usted? Porque es ganarse no solo el respeto de los subalternos, es también ganarse el respeto de la autoridad competente y aún así el reconocimiento del pueblo en general. Mire, yo soy una de las personas convencidas de que el respeto se gana, eso no se exige, uno debe ganarse el respeto tanto de su equipo de trabajo y ser uno como líder, como jefe tiene que ser uno más. Yo no puedo pedir trabajo a un equipo cuando yo soy de los primeros que me voy, salgo para mi casa, no trabajo, mantengo relajado, pues no me ganaría el respeto. Yo soy, y he tenido muy buenos jefes que me han enseñado eso, un ejemplo palpable es aquí cortico el alcalde. O sea, yo no puedo, yo que voy, debo transmitir lo que transmite el alcalde conmigo y es trabajo, compromiso, disciplina, responsabilidad. Entonces, aquí hemos tratado de implementar eso y la comunidad, el equipo de trabajo ha visto, cuando uno conoce a fondo y cuando uno va allá, camina, está con la policía, está con el ejército, sabe que son horas y horas de caminatas que tienen que hacer estos hombres, o mujeres, por la seguridad de nuestro municipio, ir allá a saber cómo es lo complejo, cuando usted llega a un establecimiento de comercio, por ejemplo, y la comunidad sale pensando que es que uno va enfocado a cerrar el negocio y la comunidad no entiende que es que uno vaya es porque la demás comunidad se está quejando, porque hay muchas quejas, porque está cometiendo un acto contrario a la convivencia y pues obviamente está siendo irrespetuoso y le toca a uno hacer ese llamado de atención, pues eso ha sido lo más difícil, poder hacerle entender a la comunidad ese tema, pero digamos que como líder me gusta mucho el tema del ejemplo, me gusta mucho aplicar el ejemplo y cuando lo ven a uno metido en el cuento, si sea repartiendo un refrigerio, repartiendo un tinto, eso no me quita ni me pone, me gusta salir a caminar, me gusta salir a conocer, conocer las calles de mi municipio, conocer qué está pasando, cuál es la complejidad, porque desde un puesto, desde un escritorio es muy fácil dar órdenes, pero hay que estar allá con el pueblo, con el municipio y estar pendiente de lo que realmente está pasando en nuestro municipio. Y sabe que es lo más importante, que mucha de la comunidad que no creía, hoy cree en nosotros y que a pesar de que de pronto detractores, contradictores del gobierno quieren opacar la gestión que hace esta cartera o las demás carteras, pues han reconocido que la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia, bajo la directriz del doctor John Jairo Santamaría y yo como su aliado estratégico acá y como su jefe de gabinete, pues hemos podido sacar avante con responsabilidad esta cartera. El alcalde, en una entrevista que le hicimos previa, le reconoce a usted la iniciativa de los agentes cívicos, ese trabajo que ve uno en las calles, en motos, a pie, en bicicleta, haciendo un trabajo preventivo. ¿Usted está satisfecho con el resultado de esta estrategia de seguridad que no es una estrategia represiva, es una estrategia de alguna manera de disuasión? Varias cosas, ¿no? Yo soy un hombre, tal vez es un defecto, nunca voy a estar satisfecho, porque la comunidad merece más y el pueblo de Yumbo merece más, merece que aquí haya un delito cero, cero homicidios, cero hurtos, cero acontecimientos negativos y ese sería el número perfecto, pero estoy trabajando y estoy trabajando de la mano con el alcalde para que eso suceda, pero sí estoy conforme y estoy muy a gusto con el trabajo que viene desarrollando nuestro equipo, ¿sí? Porque no es fácil, porque a pesar que es nuestro deber, como muchas personas lo conocen, pero también para uno aplicar ese deber tiene que hacerlo con amor y mi funcionario, nuestro equipo de trabajo lo hace con amor, salir, levantarse todos los días temprano, acostarse tarde, cansado, caminando, bien sea caminando, en moto, en bicicleta, como usted lo menciona, porque hay diferentes equipos, ¿no? Una cosa es el agente cívico que es el que va, te hace el llamado de atención, te dice, te lleva la información, o sea, el agente cívico va y te aplica diferentes estrategias, te dice, mira, y la comunidad a veces que no puede desplazarse hasta acá o que tiene una duda, pues ahorra que se venga hasta acá y el agente cívico le explica, mire, eso lo puede hacer por internet, esto lo puede hacer aquí, o le dice, mire, esto no se puede hacer así, usted no puede sacar el perro así, o sea, te da un tema de convivencia y está el equipo de élite que es el que ustedes ven en moto y el equipo de élite es un equipo que trabaja de la mano con la policía, con radios de comunicación, con cámaras de vigilancia rodantes, que lo que están haciendo es verificando por los establecimientos, por las zonas bancarias, por los diferentes puntos de nuestra jurisdicción que no se esté cometiendo, que no hayan sospechosos, ¿sí? Obviamente, nada está escrito y si se ve un sospechoso, pues nuestro equipo de élite reporta y es policía quien llegue y requisa o ejército quien llegue y requisa. Quiero decirle, fue uno de los programas más señalados y hoy en Bogotá es una de las estrategias que se está replicando y nació aquí en Yumbo, nació aquí en Yumbo, es realizada y patentada por nuestro alcalde, el doctor Joaquín Santamaría y por el suscrito. Lo están haciendo en Santander de Quilichá, lo están haciendo en el Valle de Aburrá, lo están haciendo en varios municipios del país, porque es que realmente no podemos quedarnos quietos simplemente enviándole oficios al presidente, al ministro de Defensa o a la policía, solicitando más pie de fuerza cuando sabemos que la realidad nacional es que tenemos escasez de hombres y mujeres que presten ese servicio. Pero como yumbeños que nos duele esto, pues inventamos las diferentes estrategias sin rayar con la ilegalidad. Giovanni, sabía usted que nosotros hubo una reducción en el radio de acción del 47% en hurtos, tanto en automotores como a hurto a personas en donde están fluctuando los élites y todo eso lo tenemos en un estudio georreferenciado donde anteriormente se presentaban cierta cantidad de hurtos, hoy tenemos una reducción y nos estamos comparando con el 2019, no con el 2020 que fue de pandemia y que estamos encerrados. Brevemente, ya para finalizar, doctor André Felipe, y antemano agradeciendo su preferencia con CD&S y Humbo, cuéntenos cómo va la estrategia con los taxistas, Taxi Seguro. Mire, yo quería, mire, el tema del taxi seguro es una estrategia y de hecho, pues por eso, un reconocimiento que han hecho estos taxistas, que es una estrategia que siempre lo he dicho al César, lo que es del César, una iniciativa empleada por ellos, o sea, surgió de ellos, surgió de la comunidad de los taxistas que ellos lo dicen, después de 27 años, hoy un gobierno les pone la atención necesaria y los dignifica a tal punto de que ellos se sienten parte de este gobierno, sienten parte de la administración y efectivamente, gracias a ellos, a la disciplina que ellos han tenido y a la voluntad, porque no conozco un gobierno que pueda hacer las cosas solo, que funcione solo, nosotros acá la tenemos clara en ese sentido y es con la comunidad que nosotros tenemos que trabajar, entonces, nuestros taxistas lo que hicieron fue, hicimos un piloto con 25 de ellos, donde estas personas ya venían trabajando en el tema de confort, competir con confort, un taxi bien, con su aire acondicionado, limpio, impecable y lo que hicimos nosotros es meterle, incrustarle el tema de seguridad y por gestiones que se hizo con la empresa privada y con el señor alcalde y la Secretaría de Tránsito y desde aquí que fuimos nosotros los que coordinamos la Secretaría de Gobierno, pudimos incluirles cámaras de seguridad dentro de los vehículos, un router con wifi para poder emitir esa señal y que venga acá a nuestro próximo centro de monitoreo, además de esos botones de pánico para que si algo está ocurriendo dentro del vehículo puedan obturar el botón de pánico y las autoridades quedan alertadas y además de eso también les dimos a ellos radios de comunicación para generar frentes de seguridad, de estos radios van comunicados directamente con la policía, con el comandante de quinto distrito y el comandante de estación, el comandante de guardia y poder generar una reacción inmediata porque estos hombres se nos convierten a nosotros ahora en cámaras rodantes dentro de nuestra jurisdicción. aquí lo ven joven, dinámico con proyección y con dos factores que son importantes y han impactado en el municipio de Yumbo constancia y perseverancia y eso es lo que ha reflejado en esta cartera el doctor Andrés Felipe Muñoz Erazo. Un mensaje para el pueblo yumbeño y reafirmando ese compromiso de trabajar todos de la mano la ciudadanía, ustedes como gobierno, los esfuerzos que hacen como autoridad para poder llevar paz y tranquilidad en nuestro municipio. El mensaje es uno solo y es darle muchas gracias primero a Dios por tenernos con vida, con salud, con trabajo que es lo más importante también y al lado de nuestros familiares y seres queridos un mensaje a toda la ciudadanía de agradecimiento por el respaldo que han mostrado no solamente por el gobierno sino por el suscrito también porque han apoyado a pesar de que hemos tenido años difíciles han sido dos años complejos creo que lo hablaron ustedes con el alcalde ahora y ha sido un año primero de pandemia y segundo de paro con pandemia o sea ha sido una cosa difícil que dará para la retina y para la memoria de todos los yumbeños y de todos los que sufrimos estos acontecimientos que hará una anécdota importantísima podremos contarle a nuestros hijos cómo fue afrontar con responsabilidad y con gallardía y todos estos temas que realmente afectaron a nuestra comunidad pero aún así aquí estamos y estamos gracias al respaldo de la comunidad que Dios nos quiere en estos puestos y que el alcalde sigue confiando en nosotros entonces darle agradecimiento a la comunidad un mensaje de feliz año a todos ustedes que mi Dios me los bendiga que sigan creyendo en el municipio de Yumbo y que siempre quiero finalizar con esta frase Giovanni es que siempre decimos que los buenos somos más siempre es muy fácil decir desde la comodidad de nuestra poltrona de nuestra casa decir que los buenos somos más y publicarlo en una red social pero es momento de que realmente no lo digamos solamente por redes sociales ni por medios de comunicación que lo apliquemos que lo apliquemos y lo podemos aplicar simplemente respaldando las buenas labores que viene haciendo nuestros gobernantes independientemente sea quien sea con respeto señalar lo que se esté equivocando pero siempre que decimos que los buenos somos más hay que salirlo a demostrar a la calle hay que salirlo a demostrar con comentarios positivos y dando el ejemplo lo mejor viene lo mejor que puede hacer uno es dar el ejemplo desde su casa un saludo y un mensaje a todos esos padres de familia que realmente están comprometidos con la seguridad la seguridad de todos eso no depende ni del alcalde ni del secretario ni de un policía ni de un soldado eso depende de todos aquí cuando todos nos comprometemos pues realmente hemos resultado positivos cero quemados porque hay compromiso cero quemados hemos reducido altamente varios indicadores negativos que se venían presentando la percepción de seguridad también hay que mejorarla porque nada hago yo con las mejores cifras pero si yo me siento inseguro al salir a la calle la gente tiene que saber que estamos haciendo todo lo humanamente posible y lo administrativamente posible para poder cumplirles que es nuestro deber y nuestra obligación pero hacerlo con amor así que feliz año y que mi Dios los bendiga